¡Noooo! ¡Noooo! ¡Os quieren acabar con Budi! ¡No, por favor, no! ¡Déjatele tranquilo, por favor! ¡Noooo! ¡No, no, por favor! ¡Déjate a Budi tranquilo! ¿Pero qué os ha hecho? Dije amigo, ya es buenísimo ¡Dejadle, va! ¡Dejadle vivir! ¡Budi! ¡Escúchame! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Eres un superhéroe! ¡Ya queda el poco campeón! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Salvemos de esta! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no! ¡Budi está en problemas! ¡Tenemos que salvarlos! ¡Sálvate, Budi! ¡Escapa! ¡Escapa, Budi! ¡Oh, no! ¡Los malvados quieren acabar con Budi! ¡No puede escapar! ¡Está congadado! ¡Budi! ¡Escapa! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayuda! 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 ¡Oh, no, ya! ¡ morbida! ¡Toma! ¡Hiroma! ¡Pastillas de goma! ¡Buqui aguanta todos los golpes! ¡Nunca nadie emponara nadie con él! ¡Es el mejor! ¡Puede ser! ¡Buddy, está en problemas! ¡Madre mía! ¡Y vino otra máquina! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no paran de crear de misiles! ¡Ay, Dios santo! ¡Y golpes! ¡Y más golpes! ¡Buddy, por favor! ¡Haz algo! ¡Oh, Dios mío! ¡Una terrible máquina nueva! ¡No, por favor! ¡Buddy, no! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡No te dejes escapar! ¡Por favor! ¡Buddy! ¡Escúchame! ¡Aunque no me oigas! ¡Vamos a salvarte! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Buddy! ¡Aguanta! 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 ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Dejadlo aburrido! ¡Tranquilo! ¡Pero qué os ha hecho! ¡Diño amigo! ¡Y es buenísimo! ¡Dejadle! ¡Va! ¡Dejadle vivir! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos conseguido salvar a Boobie! ¡Toma, Gerota! ¡No! ¡Ayuda! ¡Peligo! ¡Danger! ¡Buddy está en peligro! ¡Va a morirnos! ¡Por favor! ¡Salva a Boobie! ¡Salvale! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Boobie! ¡Tú lo puedes conseguir! ¡Aguanta! ¡Un poquito más! ¡Ya queda poco! ¡¿Cómo estás sufriendo Boobie? ¡Pobre Boobie! ¡Pobre Boobie! ¡Aguanta! ¡Buddy! ¡Aguanta! ¡Oh no! ¡Buddy está acargado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Buddy! ¡Por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buddy está aguantando como un campeón! ¡Vamos Boobie! ¡Campeón! ¡Ya queda menos! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Oh no! ¡Buddy está acargado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Buddy! ¡Por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Buddy ¡Buddy! ¡Buddy ¡sálvate! ¡Buddy ¡sálvate! ¡Buddy ¡sálvate! ¡Buddy ¡sálvate! ¡Buddy ¡sálvate! ¡Buddy ¡sálvate! ¡Buddy ¡sávate! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Buddy está sufriendo muchísimo! ¡Puede morir entre terribles sufrimientos! ¡Buddy, aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡Es tu momento! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Eres muy poderoso! ¡No! ¡Os quieren acabar con Buddy! ¡No, por favor! ¡No! ¡Déjate de tranquilo, por favor! ¡No! ¡No, por favor! ¡Déjate a Buddy tranquilo! ¿Pero qué os ha hecho? ¡Dite amigo! ¡Y es buenísimo! ¡Dejarle! ¡Va! ¡Dejarle vivir! ¡Buddy! ¡Escúchame! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Eres un superhéroe! ¡Ya queda el poco campeón! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Salvemos de esta! ¡Oh, no! ¡Buddy está en problemas! ¡Tenemos que salvarlos! ¡Sálvate, Buddy! ¡Escapa! ¡Escapa, Buddy! ¡Oh, no! ¡Los malvados quieren acabar con Buddy! ¡No puede escapar! ¡Está congadado! ¡Buddy! ¡Escapa! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Toma! ¡Toma! ¡Jeroma! ¡Pastillas de goma! ¡Buddy! ¡Aguanta todos los golpes! ¡No que nadie empodere! ¡Nadie con él! ¡Es el mejor! ¡Aguanta todos los golpes! ¡Puede ser! ¡Buddy está en problemas! ¡Madre mía! ¡Y vino otra máquina! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no paran de crear de misiles! ¡Ay, Dios santo! ¡Y golpes! ¡Y más golpes! ¡Buddy, por favor! ¡Apago! ¡Apago! ¡Oh, Dios mío! ¡Una terrible máquina nueva! ¡No, por favor! ¡Buddy, no! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡No te regreses a atrapar! ¡Por favor! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Buddy! ¡Escúchame! ¡Aunque no me oigas! ¡Vamos a salvarte! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Buddy! ¡Aguanta! 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 ¡Buddy! ¡Aguanta! 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 ¡Buddy, no! ¡Alguanta! ¡Buddy! ¡Aguanta! 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 ¡Por favor! ¡Deja pa' muito tranquilo! ¡Pero que se ha hecho! ¡Diende amigo y es buenísimo! ¡Deja de spa! ¡Deja de vivir! ¡Suscríbete al canal!